La sanidad se defiende, el bien común no se vende. El bien común se defiende. La sanidad se defiende, el bien común no se defiende, el bien común no se defiende. La sanidad se defiende, el bien común no se defiende, el bien común no se defiende. La sanidad se defiende, el bien común no se defiende, el bien común no se defiende. La sanidad se defiende, el bien común no se defiende, el bien común no se defiende. La sanidad se defiende, el bien común no se defiende, el bien común no se defiende. La sanidad se defiende, el bien común no se defiende, el bien común no se defiende. La sanidad se defiende, el bien común no se defiende, el bien común no se defiende. La sanidad se defiende, el bien común no se defiende, el bien común no se defiende. La sanidad se defiende, el bien común no se defiende, el bien común no se defiende. La sanidad se defiende, el bien común no se defiende, el bien común no se defiende, el bien común no se defiende. La sanidad se defiende, el bien común no se defiende, el bien común no se defiende. La sanidad se defiende, el bien común no se defiende, el bien común no se defiende, el bien común no se defiende. La sanidad se defiende, el bien común no 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 se def El bien común no se vende, el bien común se detiende. El bien común no se vende, el bien común no se vende. La sanidad no se vende, la sanidad se defiende, el bien común no se vende. La sanidad no se vende, el bien común no se vende, el bien común no se vende, el bien común no se vende. La sanidad no se vende, el bien común no se vende, el bien común no se vende, el bien común no se vende. La sanidad no se vende, el bien común 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 no se vende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!